Dejá de preguntarme cómo se juega, sentate y aprende a jugar Ori Flam. En Ori Flam tendremos a 5 familias compitiendo por la corona. Para comenzar a jugar solo debemos primero que nada elegir una de estas familias, rojo, azul, negro, amarillo o verde. Sentite libre de comentar los nombres reales de estas criaturas mitológicas como por ejemplo el Pegaso, el Unicornio y bueno después las dejo para ustedes. Voy a elegir el jugador rojo, la familia roja como ejemplo. Todas las familias tienen 10 cartas, cada carta tiene una acción distinta y por eso todos los jugadores reciben una carta de resumen. En este resumen se encuentran las 10 acciones, los 10 roles y que hace cada uno de ellos así que todos tomarían una, yo me voy a quedar con una acá. De referencia igual más o menos como que ya me acuerdo que hace cada carta. Son 10 cartas, el juego se juega a 6 rondas. ¿Cómo es esto? Bien. Al principio cuando recibimos nuestro masito de 10 cartas vamos a mezclarlo y sacar 3 cartas al azar. Hay que retirar 3 cartas, estas no van a volver a entrar en juego durante toda la partida. Se juega con 7 cartas, las 6 rondas. Uy la carta, la del final, no se usa. Así que pensa bien cómo vas a administrar tus cartas. Esta mano de 7 cartas sí va a ser nuestra mano inicial. Luego el jugador de mayor edad tomará la corona y la daga de orden barra dirección de resolución. Vamos por partes. La corona. La corona indica quién va a ser el primer jugador. Este primer jugador también va a ser el responsable de indicar en el centro de la mesa para qué dirección va a apuntar la daga, la dirección de la resolución de las cartas. En el centro de la mesa vamos a poner cartas, van a resolverse en el orden que indique la daga. De derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Comúnmente la ponemos siempre de izquierda a derecha como es el de L. Por último, cada jugador recibe un punto de influencia y comenzará con eso. Los puntos de influencia son los puntos de victoria por los que competiremos en este hermoso juego. Una vez que todos tengan sus 7 cartas y su punto de influencia, comenzando por el primer jugador, van a empezar a colocar cartas en el centro de la mesa. La primera obviamente va al medio y después los jugadores en sentido horario van a decidir si colocar su carta atrás de la carta colocada previamente o adelante. Y así hasta el próximo jugador y el siguiente hasta que todos hayan colocado una carta. No se puede colocar una carta entre medio de dos. Siempre es adelante o atrás. Nunca en el medio. Adelante o atrás. En el medio, nunca. Una vez que los jugadores hayan dispuesto sus cartas en el centro de la mesa, pasamos a la fase de resolución. Aquí tendremos dos opciones. Podemos optar por revelar nuestra carta aplicando inmediatamente su acción. En este caso es un espía. El espía roba una influencia, un punto de influencia, a un jugador que tenga una carta adyacente al espía. En este caso le robaría una influencia al jugador azul, porque a su izquierda no tiene a nadie. Así que vamos a robarle, para la explicación nada más, un puntito al jugador azul. Ahora el jugador azul tiene cero puntos de influencia. También podremos optar por no revelar una carta. Si no revelamos la carta, esta misma va a acumular influencia. Un punto de influencia sobre su dorso, sin revelar, por cada ronda que decidamos no revelar la carta. Es decir que podemos ir acumulando influencia infinitamente hasta que decidamos cobrarla. ¿Cómo la cobramos? En el turno en el que, la ronda en la que decidamos dar vuelta a esta carta, revelándola y aplicando su efecto, recién ahí vamos a llevarnos toda la influencia que estuvimos acumulando hasta el momento. Parece fácil, parece que la idea del juego es acumular y llevártela, pero claramente hay un montón de acciones de cada familia que nos permiten ir eliminando cartas, moverlas, correrlas, sacarles cosas. Entonces claramente, seguramente si estás acumulando mucha influencia, alguien te la va a matar. Alguien te la va a destruir antes de que puedas recolectar esa preciosa influencia real. Es más, hasta hay una carta que te permite duplicar todo lo acumulado sobre ella. Por otro lado, también hay una carta que funciona a modo de anzuelo que no te va a permitir levantar ningún tipo de influencia acumulada a no ser que otro personaje, que otro jugador, haga revelar tu carta. Es decir, que te la mate, la mueva o algo que requiere que reveles tu carta. Si otro jugador la revela, vas a ganar cuatro. Cuatro influencias. Y si la revelas vos, solamente una. Todo lo acumulado igual se descarta. Esta carta es la emboscada y todas las acciones van a estar descritas al final del video. Estos son un par de ejemplos especiales como para que se entienda más o menos la mecánica del juego. En fin, las cartas se van a ir resolviendo en el orden que indique la daga. Algunas cartas van a permanecer aquí, otras quizás requieran que se descarten luego de su uso, por ejemplo el asesinato, te va a dejar asesinar una carta cualquiera, supongamos esta, y aún así dice que descartemos al asesinato. Así que el asesinato también se va. Hay cartas que son de un solo uso, hay cartas que permanecen, por ejemplo el espía sigue acá. Así que ahora en la próxima ronda, si nadie lo elimina, el espía va a poder robarle una influencia del jugador verde. En cualquier momento que elimines una carta de un oponente, toda la influencia acumulada se pierde, si la hay, la carta se descarta, la carta eliminada, y el atacante, el asesino, el responsable de eliminar esa carta, recibe una influencia como recompensa. Una vez que hayamos resuelto todas las cartas del centro de la mesa, las que no se hayan revelado van a acumular influencia, las que se hayan revelado quizás requieran que se descarten o permanezcan en juego y estas van a permanecer en el centro de la mesa. Una vez que hayamos terminado todo eso, vamos a pasar a la segunda ronda. Para eso el jugador inicial, el primero, el más grande, va a entregarle la corona al jugador de su izquierda, que será el primer jugador, el nuevo primer jugador, y este en sentido de las agujas del reloj, dará comienzo a la segunda ronda, poniendo una carta siempre detrás o posterior a el grupito de cartas que está en el centro de la mesa. No se pueden poner cartas en el centro. Lo que sí se puede hacer es colocar cartas en pila. Las cartas en pila se colocan siempre sobre una propia. Por ejemplo, vamos a tomar el jugador rojo, que soy yo, tengo un soldado en el medio. Quizás yo quiero proteger a mi soldado, entonces voy a colocar una carta sobre este soldado. No hay límite con respecto a las cartas que podemos colocar apiladas, pero la acción del soldado se pierde. Solamente va a correr esta carta. ¿Qué? Yo puedo decir revelar o no, puedo acumular influencia, o puedo revelarla para aplicar esta acción. En este caso es un heredero. Hay varias combinaciones posibles, porque podríamos usar alguna carta que se tenga que descartar, por ejemplo, un asesinato o un decreto real. Doy el ejemplo, después explico todas las cartas al final, pero digo, por ejemplo, puedo utilizar un decreto real que me permite mover una carta cualquiera, a cualquier lugar de la mesa, y debe después descartarse. Como esta carta, luego de usarse, se descarta, tengo que hacer la acción del soldado ahora. Entonces, ahora con el soldado elimino esta carta, me llevo una influencia por eliminar a uno, y bueno, se pueden hacer combos interesantes y copados. No hay límite con respecto a las cartas que podemos apilar, pero sepan que pueden apilar cartas. Entonces, a partir de la segunda ronda, podemos colocar una carta detrás del grupo de cartas, por delante de este, o sobre una carta propia, apilándola. En fin, iremos acumulando influencia, robándonos, copiando acciones, eliminando cartas, recuperando influencia por haber eliminado cartas, un montón de cosas hermosas que pasan a lo largo de 6 rondas de este hermoso juego. A la sexta ronda termina el juego, como arrancamos todos con 7 cartas, va a haber una carta que claramente no vamos a llegar a utilizar. Pero bueno, en fin, a la sexta ronda termina el juego, y la persona que haya acumulado la familia, que haya acumulado más influencia, se consagrará digna al trono, va a ganar la partida, gana el juego. Y debo aclarar que toda la influencia que aún al final del juego permanezca sobre las cartas, no se tiene en cuenta. Solamente vamos a tener en cuenta toda la influencia colectada en nuestra pequeña área de juego. La influencia, a todo momento, debe ser siempre visible. Podemos contar y ver cuánto nos falta para perder o para ganar. Ahora sí, te voy a explicar qué hace cada una de estas cartas que integran a tu familia, de Oriflán. El arquero. El arquero nos permite eliminar la primera o última carta de la fila. En este caso eliminaremos con facilidad al señor, obteniendo una influencia como recompensa por haberlo asesinado. Si por alguna razón la única carta que tenemos al principio o al final de la fila es una carta de nuestra propia familia, también deberemos eliminarla. Es una mala pasada, pero por lo menos siempre vamos a obtener una recompensa de una influencia por haberla eliminado. Debemos siempre, sí o sí, cumplir con nuestra acción. No podemos evitarlo. El soldado. Con el soldado eliminamos a una carta adyacente. Puede ser tanto la carta azul como la verde. Vamos a eliminar la carta verde que pierde toda su influencia, se descarta la carta y nos da un punto de influencia extra como recompensa por haberla aniquilado. Luego la línea se cierra. Recordá que al igual que el arquero, si la única carta adyacente llegase a ser de tu propia familia, como es este caso, debes de todas formas eliminarla. Igual siempre vas a obtener un token de influencia como recompensa. El heredero. Una buena carta para jugar al principio de la fila. Porque si no hay otra carta de heredero revelada en el centro de la mesa, ganas automáticamente dos puntos de influencia. En el momento en que aparezca otro heredero, esta acción se cancela. Es decir que en el próximo turno, este jugador no va a obtener ningún tipo de puntaje porque ya existe otra carta de heredero en la mesa. Al igual que este, al momento de ser revelado, no va a generar absolutamente nada. El espía. Con el espía vas a robarle un punto de influencia a un jugador que tenga una carta adyacente a tu espía. Recordá, nunca podés robar de la carta de un jugador, sino de su reserva. Asesinato. El asesinato te permite eliminar cualquier carta de la fila, descartando su influencia si la tuviese, y luego vamos a descartar también la carta de asesinato. Siempre que eliminemos una carta, recibimos un bonus de una influencia. Decreto real. El decreto real nos permite mover una carta cualquiera a cualquier espacio de la fila, inclusive entre otras cartas. Luego de usarla hay que descartar el decreto real. En este caso, a nuestra beneficencia, nos conviene mover a este soldado azul entre medio de dos cartas azules. En este turno, el jugador azul se verá obligado a destruir una de sus dos cartas. El señor. El señor cuando se revela, nos da automáticamente un punto de influencia. Más, un punto de influencia adicional por cada carta adyacente de nuestra propia familia. Es decir, como esta también es carta roja, revelada o no, también nos da otro punto de victoria más. Otro punto de influencia. El señor, como muchas otras cartas, no se van hasta que sean eliminadas. Es decir que, ronda tras ronda, nos va a estar otorgando dos puntos de influencia, a no ser que logremos poner una carta acá de alguna forma, otra carta roja, y así producir tres puntos de influencia por ronda. O que alguien con un decreto real la mueva, la corra, nos elimine una carta, nos eliminen otras, y bueno, así funciona el juego. Cambiaformas. La cambiaformas puede copiar la habilidad de una carta adyacente. En este caso podríamos copiar la habilidad del heredero, que anularía a este mismo heredero. Un buen combo podría ser una cambiaformas y un señor, porque produciríamos doble, doble la puntuación del señor, y más si tuviésemos otra carta de nuestra familia al lado de ese señor. Emboscada. La emboscada fue mencionada anteriormente en el video. Básicamente es una carta carnada. Vamos a colocarla boca abajo y nunca debemos revelarla. Bah, podemos revelarla para obtener un punto de influencia. La idea es que los demás jugadores crean que es una carta poderosa y debe ser eliminada. Porque cuando otro jugador la elimina o haga algo que requiera que la carta se revele, revelamos la emboscada y obtenemos cuatro puntos de influencia. Lo que haya acumulado hasta ahora la carta de emboscada se descarta. Solamente obtenemos cuatro cuando otro jugador la revela, o uno si nosotros mismos decidimos revelarla. No hay nada más lindo que ver a otro jugador cayendo en tu emboscada, creyendo que es una carta importante, revelándotela para matarla o lo que sea. Y nada, ver la emboscada ahí, obtener cuatro puntos de influencia es una cosa hermosa. La super recomiendo. Finalmente la conspiración, que también fue mencionada anteriormente en el video, es la carta que va a permitirte duplicar todo lo acumulado sobre el dorso de la carta hasta que decidas revelarla. Cuando la revelas, simplemente contá 1, 2, 3, 4, 5 y duplica su valor. Esto va a tu reserva personal. Bien jugado. Ahora ya sabés jugar a Oriflam. De nada, recordá seguirme en Instagram, arroba Bonomagic, donde hacemos unboxings, tutoriales en 15 segundos, unboxings en 15 segundos y un montón de cosas más. También en Twitch, donde probamos y jugamos juegos de mesa en directo. Recordá estar muy atentos a las redes de Buró de Juegos, porque se... Mejor me callo. Pero sí, estate muy atento a Buró de Juegos.